Hola, soy Marcos de En Espíritu y En Verdad y quiero compartir contigo algunas de las herramientas que creo que van a ser muy útiles para ti. Lo principal o lo primero que debemos de tener en mente es la postura física de un baterista, donde en el banquito o el trono, como muchos lo conocen, debemos de estar sentados en la orilla, nunca hasta atrás y no en medio, siempre procura estar en la orilla y nuestras rodillas deben de formar un ángulo siempre de 90 grados. Ahora muchos conocen eso porque es la base que muchos profesores te enseñan, pero lo que no nos enseñan es el posicionamiento de los brazos y de las manos y creemos que eso es a donde mejor nos convenga. Yo aprendí de un baterista altamente reconocido que debes dejar caer tus brazos con la espalda recta, los hombros rectos, levantar a partir de los codos y donde te cuelguen las muñecas, más o menos ahí debes de tocar la tarola o igual el tom, los platillos. Entonces, te recalco mucho que la posición y la postura de un baterista es muy importante y la batería se debe acomodar a ti, no tú a la batería. La razón por la que yo me acomodo de una manera tan plana, muchos me lo preguntan, que si es por el look, que si es porque tal baterista toca así o tal baterista toca así, pero la realidad es por el estilo y el tipo de golpe que yo utilizo, que es el rimshot o golpe con aro, en donde la apunta va a apuntar al centro del parche y la parte más gruesa de nuestra baqueta va a tocar un poco el aro, pero tocando también todo el parche. Esto hace que vibre más y que resuene más. Lo mismo en la tarola, lo mismo en los toms, porque muchos usan los toms inclinados. En el estilo que yo uso, uso mucho el rimshot o les digo golpe con aro para que resuene más, para que suene más grande. Igual en los platillos, cuando tiene más impacto la baqueta, van a resonar más, van a vibrar más, por eso no los uso tan altos, por eso no los uso más bajos, para que toda la baqueta tenga contacto con todo el platillo. Un ejemplo de lo que les estoy mencionando es principalmente en el toms uno y en el toms dos. Ahí les va un poquitito. Pueden ver que resalta tantito del agudo del aro, pero también resalta la profundidad del toms. Ahora voy a hacer un ejemplo levantando un poco la baqueta y sin usar el aro. De nuevo el rimshot. Como pueden ver es un golpe muy agresivo que generalmente utilizo cuando estoy en una base muy sólida o cuando estoy en una canción que conozco la estructura. Hay muchas maneras de sacarle sonidos a un solo tambor. En este caso nuestro tom uno tiene su profundidad y su anchura en el puro centro. Sin embargo, mientras más nos movemos hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, vemos que nuestro tono va a ir aumentando, se va a ir haciendo más agudo. Entonces no tengan miedo de experimentar con los lados del tom, con el centro del tom o con las alturas, porque nos quedamos mucho en los centros que está bien. Pero procuren experimentar, procuren conocer qué pasa si le pegó acá. Ahora la tarola es una pieza muy muy versátil. No se queden en que es la que marca el tiempo y la que marca el aplauso de la gente. La tarola puedes usarla con el entorchado, sin el entorchado que produce otro sonido totalmente distinto. Jueguen cómo golpear el aro. Conozcan su instrumento en plenitud. Tenemos el instrumento más divertido, tenemos el mejor instrumento de todos. Así que diviértanse. Una vez que empiezas a conocer los diferentes sonidos de la batería, lo que sigue es conocer las intensidades de tus propias manos. Porque como bateristas muchas veces no nos oímos. Todo el principio de mi camino en la batería, yo no me oía a mí mismo. Yo creía que yo estaba en lo correcto y que todos me debían seguir y tocaba lo más fuerte posible todo el tiempo. Poco a poco me fui dando cuenta que pues uno estaba mal y dos, molestaba más a la gente de lo que le ayudaba. Y Herbert, el que toca el bajo con nosotros, me fue llevando poco a poco en esta teoría de menos es más. Fuimos recortando golpes, quitando remates, y siendo un poco más la base de toda la armonía y la melodía. Pero mucho de esto es la intensidad siendo el volumen. Porque si tú tocas con todo el brazo vas a producir obviamente un volumen muy alto. Si tú tocas con la muñeca es un sonido un poco más suave, sin embargo todavía tienes la base. Pero lo que no nos enfocamos es tocar con los dedos. Donde agarras con el índice y el pulgar, y los otros tres dedos pueden producir un golpe firme, sin embargo es un golpe que es muy suave. Sin embargo no pierdes la intensidad física, pero estás produciendo sonidos más suaves. Entonces tienes los golpes con los dedos, tienes la muñeca y tienes todo el brazo para producir diferentes volúmenes o diferentes intensidades, por así llamarlo. Y no centrarte siempre en querer tocar con todas tus fuerzas. Vamos a ver unos ejemplos de las intensidades que les estoy mencionando, de los brazos, de las muñecas y de los dedos. Ahora vamos un poco más suave con las muñecas. Si lo notan con las muñecas, resaltan mucho los agudos de cada pieza de su batería. Ahora, esto es una técnica muy difícil, que es la de los dedos, porque tienen que estar presionando con mucha intensidad. Sin embargo, el índice y el pulgar deben de estar sueltos y no apretando muy fuerte las baquetas. Y es más o menos así. Si tu auditorio no es muy grande y necesitas controlar más tu volumen, te recomiendo que utilices estas técnicas, ya sea de la muñeca o inclusive de los dedos. Pero no pierdas la intensidad o la solidez con el tiempo o con el metrónomo. Siempre procura tener un metrónomo a tu lado y hazte mejor amigo del metrónomo. Hablando un poco más del metrónomo, yo estuve mucho tiempo peleado con el metrónomo. Y no porque no me gustaba, sino porque me daba flojera practicar con él. Porque es muy tedioso estar oyendo ese bip siempre en tus oídos y querer atinar. Pero te recomiendo mucho que abraces el metrónomo como a un mejor amigo, como si fuera tu perro y te encariñes de él. Porque el metrónomo es el mejor amigo del baterista. No es el perro, no es el bajista. El metrónomo es tu mejor amigo. Escuchar es un reto muy fuerte. Aunque suene como algo lógico y algo sencillo, yo tuve que disciplinarme muy fuerte para aprender a oír el piano, aprender a oír las voces, aprender a oír todo lo que está pasando aquí arriba. Y a partir de ahí fue que pude manejar un poco más las dinámicas que hago dentro de la batería. Porque al oír yo la intensidad o lo que está haciendo el piano, puedo cambiar yo lo que estoy haciendo en la batería. Al oír yo las melodías que está haciendo la guitarra, puedo cambiar yo a dar una base sólida. Al oír yo que el bajo quiere hacer algo distinto y quiere hacer una línea o algo más melódico, más armónico, yo sigo dando una base o puedo jugar con los toms, pero todo nace a partir del oír. Dar dinámicas y trabajar ahora sí todos como un solo equipo. Dar dinámicas y trabajar ahora sí todos como un solo equipo. Dar dinámicas y trabajar ahora sí todos como un solo equipo. Su corona Él dejó Soberano Rey Sobre esa cruz Su vida sin defecto derramó Nada malo había en Él Fue quien nos justificó Traspasado fue por nuestra rebelión Él sufre nuestro lugar Su castigo nuestra paz Y con su sangre compró nuestra libertad Levantado hasta el trono De mayor gloria y honor El cielo cae ante tus pies Jesús nuestro único Rey Levantado hasta el trono De mayor gloria y honor El cielo cae ante tus pies Jesús nuestro único Rey Nada malo había en Él Fue quien nos justificó Traspasado fue por nuestra rebelión Él sufre nuestro lugar Su castigo nuestra paz Su castigo nuestra paz Y con su sangre compró nuestra libertad Levantado hasta el trono De mayor gloria y honor El cielo cae ante tus pies El cielo cae ante tus pies Jesús nuestro único Rey Esto es todo por ahora no se te olvide abrazar el metrónomo sigue creciendo en la batería sigue creciendo en la palabra en la oración espero que esto te haya servido muchísimo que Dios te bendiga